Pasando del pronóstico extendido, durante el día jueves ya esperamos poca nubosidad. Aquí el viento irá rotando y ubicándose sobre el sector oeste. La temperatura mínima descenderá un poquito más por la poca presencia de nubosidad, ubicándose en los 17 grados, pero a la vez comienza a ascender la temperatura máxima, llegando ya a los 32 grados. O sea, volvemos a hablar de ambiente caluroso en horas de la tarde. Y persiste el ascenso de temperatura durante el próximo viernes. Que aquí lo que vamos a tener en las primeras horas del día, poca nubosidad, mínima de 19 grados, y la máxima llegaría a los 34 grados. O sea, ambiente ya muy caluroso en horas de la tarde. A partir de la tarde también lo que vamos a ir teniendo es un incremento de nubosidad hasta llegar un viernes en la noche con cielo nublado. Por el momento, sin chances de lluvia. Sí, donde esperamos precipitaciones es en la primera parte del día jueves, jueves que tendrá inestabilidad. Existe una baja probabilidad de precipitaciones en forma aisladas. Si se dan estas precipitaciones, el acumulado de lluvia no va a ser importante. La mínima del día será de 21 grados y una máxima de 32, con vientos leves a moderados del sector este. Atento que la inestabilidad no se retira del todo. Si bien el domingo comenzaremos con buen tiempo, la inestabilidad se dará en la segunda parte del día. ¡Gracias!